Hola, bienvenidos a este cuarto vídeo que forma parte de una serie de tutoriales que hemos estado trabajando que apoyan el siguiente propósito. Queremos implementar una página web educativa diagramada y publicada bajo los principios de un diseño gráfico crítico y de calidad incorporando contenido multimedia y elementos web. Para conseguir este propósito hemos abordado algunos objetivos. Ya hemos creado un sitio web empleando una herramienta simple de creación de páginas web como lo es Google Sites. Hemos construido algunas páginas web mediante la inserción de contenido multimedia previamente diseñado y elaborado. Hemos creado ya unas tres páginas web distintas más la portada. Solo que ahora nos falta publicar este sitio web que ya hemos elaborado con propiedades didácticas. Todo esto lo hemos hecho siguiendo unos elementos de planificación previamente establecidos. Primero empezamos por una lluvia de ideas, luego seguimos por un mapa del sitio, luego avanzamos por un diseño de ambiente de usuario, hicimos algunas maquetas y trabajamos sobre un roadmap que es una especie de línea de tiempo que indica cuáles son los productos que tenemos que entregar en cada momento. Volviendo a nuestro Google Sites, podemos apreciar que ya tenemos una estructura de páginas que hemos construido y ya estamos listos para publicar esta página, estas páginas que forman parte de este sitio web. Para conseguir este efecto basta con presionar sobre el enlace publicar. aquí podemos colocar el nombre con el que queremos identificar nuestra página. Por ejemplo, podríamos decir que la página se llama diseño de contenido y él nos dice que ese enlace está disponible. Si tuviésemos algún dominio propio también podemos dentro de Google Sites hacer que ese dominio apunte a esta página. Sin embargo, los nombres de dominio tienen algún costo y por eso no lo vamos a hacer así en esta ocasión. vamos a publicar esta página y una vez que sea publicado podríamos ver cómo quedaría ya de forma definitiva. El enlace que nosotros obtuvimos fue el siguiente. este es el enlace que nos proporciona Google Sites. Este enlace no es tan amigable por esa razón vamos ahora a explorar de qué forma podemos nosotros utilizar un servicio gratuito que nos permita a nosotros transparentar un poco este nombre largo para crear un nombre un poco más amigable. Y eso lo vamos a conseguir a través de una herramienta muy interesante llamada noip. Basta con ingresar a la página noip.com así como se está ilustrando aquí noip.com y una vez que ingresamos ahí podemos crear una cuenta es totalmente gratuito podemos ingresar si ya tenemos nuestra cuenta creada y podemos utilizar la herramienta de crear un nuevo un nuevo hostname o un nuevo nombre de host. La finalidad de utilizar noip es para poder emplear este servicio como una herramienta DDNS. ¿Qué significa DDNS? DDNS significa servicio de nombre de dominio dinámico. En este caso se trata de agregar un nombre de dominio por ejemplo diseño contenido multimedia punto cualquier cosa por ejemplo sites.net podemos poner por ejemplo diseño contenido punto sites.net podríamos crear un record de tipo redireccionamiento web que nos permitirá que cualquier persona que ingrese a esa página diseño contenido punto sites punto net lo va a llevar a la página que nos proporcionó google cuando publicamos nuestro sitio web que es este de acá ese enlace lo ponemos como la url a la cual queremos redirigir el tránsito así cualquier persona que ingrese a este enlace realmente lo estará llevando allá solo tenemos que darle a crear el nombre del host bueno aquí me da un error porque copié mal la url vamos a volverla copiar vamos a ver qué está pasando aquí bien y ahí tenemos ya nuestro sitio si nosotros queremos compartir nuestra página o nuestro sitio web basta con compartir este enlace diseño contenido punto sites punto net el cual estará redirigiendo a este google site si abrimos una nueva pestaña e ingresamos a esta página bueno puede ser que tome unos segundos en actualizarse pero simplemente tenemos que volver a intentar unos segundos después y ella cargaría normalmente lo importante es que a partir de ahora ya podemos decir que nuestra página se encuentra en esta dirección ahí vamos a ver si ya se puede entrar todavía no hay que esperarnos unos segundos y él ya podría podría cargar la razón por la que toma un tiempo en funcionar es porque entre los servidores de nombre de dominio que son aquellos servidores que guardan la relación que hay entre las direcciones IP de las computadoras y los nombres como el que acabamos de colocar aquí diseño contenido punto sites punto net puedan comunicarse entre ellos y actualizar sus tablas de información en nuestro caso tuvimos que esperar unos cinco minutos para que cuando entremos a esta dirección diseño contenido punto sites punto net él nos lleve a la página que hemos preparado de google sites el servicio de no IP es un servicio gratuito que podemos utilizar para poder crear este tipo de de temática o de artilugios que nos permitan simplificar las direcciones de nuestras páginas o sitios web nosotros hemos logrado visualizar de qué forma podemos nosotros crear una página o un sitio web compuesto por varias páginas web esto quiere decir que hemos utilizado google sites para para tomando como referencia la planificación realizada previamente construir una página de portada y otras páginas adicionales según un mapa de sitio insertando distintos tipos de elementos multimedia y elementos web insertamos varios elementos multimedia y también web como textos, genially, imágenes, videos, formularios, mapas, entre otros creamos un nombre de host dinámico utilizando no IP y lo enlazamos con el sitio web para poder ingresar a él de una forma más fácil esto quiere decir que hemos logrado ya nuestro tercer objetivo el cual estaba pendiente adiós el principal